Mínense cómo estarán las cosas en el prique Claudia Ruiz Maciú, a la que el sistema le asesinó al papá. Qué fuerte, ¿no? La sobrina de Carlos Salinas de Gortari llama traidor Alito Moreno. Le digo, esta novela está más cabrona que cuna de lobos. ¿Se acuerda de Catalina Krill? Así que hay que determinar quién es la del parche, pero vean nada más lo que dice Claudia Ruiz Maciú. La senadora, iba a decir del PRI, pero como acaba de renunciar, la senadora congruente. Nótese mi sarcasmo. Los militantes que todavía permanecen en el PRI, nuevamente, pero es que esta decisión que hoy tomamos como punto no tiene que ver con las mujeres y hombres de las bases. No tiene que ver con las mujeres y hombres por los que caminamos durante décadas. Tiene que ver con una diligencia que ha traicionado al PRI desde lo más profundo de sus principios. A quienes vinieron en otras fuerzas políticas, desde nuestra independencia y comunidades expresamos la disposición de trabajar con las mujeres. Así, la señora que hasta hace un par de días buscaba ser candidata del PAN, del PRD y del PRI a la presidencia de la república. Le digo, esto está mejor que cualquier serie de Netflix, no tire su dinero a la basura, mejor póngase al tanto de la política mexicana y aquí está todo para comerse las uñas. Bueno, el PRI está tan destartalado que hasta el ex gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, dijo Babay Alito, un ex gobernador del PRI en el Estado de México, se tira así como del Titanic cuando se estaba hundiendo. Y me dicen que abajo no hay lanchita para salvarse. Vea y escuche. Bolas, y estoy revisando todo lo que está llegando de información sobre este desmadre del PRI. Bueno, ¿qué les parece si vamos a la mesa de diálogo para con tres amigos abordar este desmadre que se cargan en el Partido Revolucionario Institucional? Es que el cinismo de Alito Moreno, me imagino que a Hamlet, a Manuel y a Norman les va a generar mucha carnita para desmenuzar aquí en Sin Censura. Desde Hidalgo, saludo al querido Manuel Aranda.